que tal amigos youtuber tkj atrever un video para que no estés aquí en un video tutorial y bueno hoy les voy a enseñar como descargar pokemon go y jugar desde tu casa lo primero que vamos a hacer es entrar a estas dos páginas que os dejaré en la descripción este es el pokemon go y este es el emulador que vamos a necesitar bueno para descargar porque en un go se lo ponen doblad apk y se va a empezar a descargar y acá en el emulador solo doblad por windows que es descargar por windows y lo descargan, bueno yo lo voy a minimizar no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado y acá tenemos el juego y el emulador abrimos el emulador para instalar nuestro episodio ¿demora? si si este video llega a los 10 me gusta pues voy a hacer un otro video tutorial de como descargar pokemon go en tu celular porque algunos es incompatible aun teniendo un celular así táctil y también descargar el nintendo DS en tu celular también por si estas aburrido ahi puedes cargar el nintendo DS y jugar los pokemon normales que seria pokemon blanco, negro, negro 2, blanco 2, aplatino etc y bueno se va a abrir para instalarlo así que voy a minimizar eso y ponemos instalar y bueno como ven ya se instaló hecho un corte lo que va a demorar un poquito pues ponemos en start y pues que siga cargando este emulador que siga para que se abra así que esperamos un ratito mes un ratito mes un ratito mes un ratito mes y bueno perdón por no haber subido videos es que estuve enfermo me te endoré la cabeza tenia tos no podia hacer videos asi pero trataré de subirlos aunque este asi y tambien estoy en semana de exámenes que no se vocalizar bien y pues va a ser mas jodidito que lo normal pero bueno seguimos esperando aquí en un mes y pues nada yo soy el equipo instinto es es obvio pongan en los comentarios que equipo van a ser el equipo valor que seria el de mod 3 el equipo rojo el de articulo que seria sabiduria el equipo azul o el de satdos que estoy yo el instinto el amarillo yo estoy en ese lugar es es obvio y bueno ahora ya que esta ya esta casa del emulador ponemos aqui una torquita y en general pues vamos a poner español para que ustedes puedan entender y puedan saber donde poner asi que ahi esta bueno ponemos en configuracion avanzada si tienes una contadora muy pero muy lenta asi ponganlo con este bajo y esto es en 800 x 600 si tienes medio pues aca en medio y cualquiera de estos dos depende de tu velocidad si tienes alto pues alto y aca yo recomiendo mas ponerlo aca como ahorita que lo voy a hacer yo asi que ponemos guardar configuracion reiniciar ahora mismo y pues nada vamos a seguir esperando esto demora si demora un poco la instalacion pero la cosa es tener paciencia aca ahi esta y entonces pon pokemon go porque ustedes quieran jugar pokemon go yo lo se tu lo sabes todos lo sabemos tu lo sabes yo lo se everywine node como diria foragor03 y bueno ahora ya esta de esto ahora lo que vamos a hacer es poner aca en ubicacion en lo que de sesión que esta bajo la tijera y aca ojo le voy a hacer una recomendacion si tu solo vas a jugar en tu computadora y no en el celular ya sabemos que no tienes y eso pues puedes poner en cualquier lugar que quieras pero si vas a jugar mediante tu computadora y en tu celular yo te recomiendo que hagas en el mismo pais donde estes tu asi que yo voy a poner uno en un lugar ponemos aca en central park aca lo agrandamos un poquito ahi ok y listo seleccionado ponemos x ahora aca abajo donde esta el volumen ponemos el apk nos mostra porque esto molesta ya se y abre el pokemon go y aca abajo diran iniciar la instalacion ponemos clic y se esta instalando asi que vamos a seguir esperando esto lo vamos a mover aqui y esto aqui asi que asi que asi que asi esperando aca esta todo lo que seria osea el ajuste y todo eso ahi esta aceptamos y seguimos esperando para que se instale el pokemon go cuando se instale pues esto se va a cerrar y ahi esta y se va a abrir el pokemon go ahora ustedes aca van a ver como una personita con una bicicleta y eso yo recomiendo estar en esto o en la bicicleta porque porque si pones aca en la moto o en el auto o en el tren o incluso en el avion pues tiene mas probabilidad de que te baneen y nadie quiere estar baneado asi que yo recomiendo estar aqui o aqui mas aqui pero yo voy a poner aqui porque no se asi que para desaparecer eso para ir al norte la w el oeste la a el este la d y el sur el s y el q la es para cambiar el modo me recomiendo estar asi o asi yo siempre voy asi asi que para sacar esto pues ponemos el enviador y listo aca pues ponemos los los tu tu fecha de nacimiento enviarse el 12 de octubre ese es obvio ese es el dia de mi cumpleaños el 2000 enviar ahora es registrarse con si tienes cuenta de google pues con la cuenta de google si tienes cuenta asi de de la paja de club de entrenar por pokemon pues entran aqui pero yo voy a estar con google eh usar cuenta vale por ejemplo si tu nunca nunca te registres con home mail sino con gmail por ejemplo tu tu gmail seria patata kawaii ya solo pone en contraseña y aca se pone directamente el gmail y pues aca voy a voy a poner este con una pantallita asi negra para que asi no vean mis datos asi que yo puedo estar tranquilito poniendo mis datos a ver siguiente aceptamos y ahi esta copia de seguridad comunicaciones esto lo seguimos y ya esta y esto se va a abrir esto sacamos y ya se ha abierto el pokemon go esta sonando mi celular porque he entrado con mi cuenta gmail a otro lugar asi que ponemos vale vale y pues ya estamos aquí en el central park vamos a ver y aca se puede jugar normalmente y bueno eso es todo lo que quise enseñarles ya pueden jugar tranquilamente aca espero que les haya gustado este video ya saben abajo de descripción voy a dejar mis redes sociales donde se van a entregar lo que estaré subiendo esta semana y pues nada si este video llega a los 10 me gusta haré lo mismo pero en el celular y también instalar el el pokemon y el entero de ese en el celular asi que nada como esta voy unido y no esta vez eh espagamos esto ahi esta uy estoy malo con el mouse ahi esta capturado vamos a ver si se captura que es otra cosa no ya sabia no se escapó jaja que malo bueno eso es todo lo que quise enseñar asi que nada mas con esta me despido un saludo hasta el siguiente video adios su una mur silos el acer el cost c hol